Entonces, di la instrucción de que se vaya a fondo y hemos avanzado y vamos a seguir adelante. ¿Se cumplirá la promesa de campaña? Sí, 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 pero tienen todo su derecho de hacerlo. Sí, va a haber una reunión más adelante cuando tengamos información. Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda. Porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio. Y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió. ¿Y quiénes fueron los responsables? Y en eso vamos a seguir avanzando. Y están abiertas las investigaciones. Pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes. Porque podemos llenar las cárceles de los responsables. Y si no, ¿encontramos a los jóvenes? Entonces, estamos trabajando en eso todos los días, buscando encontrar a los jóvenes. Y aquí podemos acusar a diestra y siniestra, pero tenemos que apegarnos al procedimiento legal y acusar con pruebas. Y no solo acusar con pruebas, sino proceder. Es indignante y muy doloroso que con estos casos lamentables te quieras hacer politiquería. Pero nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral. Hice un compromiso, lo voy a cumplir. ¿Y qué quieren nuestros adversarios? Que nos vaya mal, que no podamos resolver los problemas, los grandes y graves problemas que heredamos de la mafia del poder, a la que ellos pertenecen y defienden. Pero quisieran que fracasáramos. Se van a quedar con las ganas. Ya te está logrando avanzar en el propósito de pacificar al país. Por eso andan desesperados, porque no les resulta nada. No hay más que lanzarse a decir mentiras. Y esto tiene que ver con los potentados, sus voceros y también con los que engañaron durante mucho tiempo como integrantes de la sociedad civil. Los progres, buena onda. ¿Se acuerdan de este senador Álvarez de Casa? Reverendo Farsante, supuestamente defensor de derechos humanos. Nada, pero tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, castigar a los responsables. Ya lo estamos haciendo y vamos a seguir avanzando.